Salió Airosa. La cantante colombiana Carol G. preocupó a todos los asistentes al concierto del pasado viernes en la arena Miami, ya que sufrió una aparatosa caída al resbalar en las escaleras de su espectacular escenografía. Carol estaba interpretando el tema Ahora me llama, cuando se le vio rodar varios escalones. El público presente la grabó desde distintos ángulos. Sus bailarinas siguieron con la coreografía, pero la colombiana no se podía parar, por lo que fueron a ayudarla. Adolorida continuó con su show, ella muy emocionada hasta las lágrimas explicó por qué razón no quiso fallarle a su público. Aunque se comentó que la familia del artista estaba incómoda porque el equipo de producción no la ayudó de inmediato, la popular bichota apareció en sus redes sociales, bromeó con la caída y mostró los golpes que les dejó este... De estas escaleras no me caí, así que hoy rompemos Puerto Rico. Carol G continuó con su gira, ella se presentó a lleno total en un coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!